Estamos en el sector 5 de Reñaca en Viña del Mar y como ven con este día maravilloso ya muchos suscriptores de nuestro canal están disfrutando, tomando solcito, anticipándose a lo que se viene en esta tremenda temporada de primavera-verano 2016-2017. Obviamente te dejamos invitadísimo a esta ciudad bella a que disfrutes de la naturaleza y todos sus encantos. Inspirados por este lindo lugar queremos recordar Arena y Sol de Marta Sánchez, la española que nos visitó en el año 1998 cuando además participó como jurado. Con más sensualidad y talento que nunca vino desde España para entregarnos sus mejores éxitos, Marta Sánchez. Bueno, ya que estamos en verano, vamos a bailar un poquito, ¿no? Con arena y sol. ¡Venga esas palmas arriba, vamos! ¡Vamos! Se opone libertad en el esplandor de los cuerpos Tú me besas con sabor a sal, con sabor a sal, yo te beso lentamente, suavemente. Pon겠다 no completamente, suavemente. En familia, ¿no? En general, me Tool. En la nueva aerocupe, continuo yo, conmigo tú, espuma blanca, adora de amor. ¡Me agradeyes a ti, suavemente! La marea canta su canción Una sensación de aventuras Y caemos en la sensación De volver a hacer más locuras Bajo el hielo, como un fuego Arena y sol, el mar azul Conmigo tú, conmigo tú Con la espuma de la cara Dorado amor de arena y sol ¡Vamos! 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 Esto es arena y sol Esto es mar azul Esto es viña del mar Ella es Marta Sánchez Felicidades Martita Bienvenida a Viña del Mar Que disfrute su estadía con nosotros Y la quiero felicitar No solo por su belleza Sino por sus nuevos matices Y esa voz tan profunda Muchas gracias Esto es El segundo trofeo, el primero lo gané con Ole Ole aquí, era todavía Antorcha de Plata Y hace casi 10 años, muchísimas gracias a todos Ha pasado el tiempo, pero el aplauso se multiplica en Viña del Mar para Marta Si te gustó este video no olvides comentarlo y suscribirte a nuestro canal histórico del Festival de Viña del Mar ¡Suscríbete al canal!